Muchas pero muchas gracias por el pase. Les saluda César y Fanzón Jorge, director periodístico de la revista Justo Medio, con la secuencia Justo Medio en TV. Gracias a la siempre generosa invitación del programa Abriendo Puertas, que le dije el colega Néstor Pesara Rivera a través de BIS Televisión. Igualmente les brindamos un saludo muy fraterno del presidente, fundador y director general de Justo Medio, Marco Antonio Arunate y Ceballos, que con su visión de futuro estratégica e irrefrenable apoyo que seguimos trajinando permanentemente por llevar este medio de comunicación hacia el posicionamiento del éxito. Bueno, Justo Medio está en su elección número 161, empresa y digital a nivel internacional. En esta oportunidad queremos dar a conocer un artículo suscrito por Marco Antonio Arunategui, en tributo al héroe y líder aprista Manuel Arevalo Cáceres, que fue asesinado brutalmente por el delito de luchar por la libertad y contra el yugo de las tiranías que resistiendo heroicamente las torturas, dio su vida por ver libre a su patria. Un interés político subalterno, que le puedo señalar, no ha permitido en el Perú difundir debidamente la personalidad de Arevalo, su vida, su lucha y su muerte. Arevalo es, por encima de todo, un héroe civil del Ápara y de todo el Perú. El artículo dice así, recordando un místico, compañero Manuel Arevalo Cáceres. La mística es la sublimación espiritual entre un hombre y un ideal. Es el largo camino que comienza conociendo algo y termina haciendo lo suyo, como dice Ortega y Cacet, y ese es el camino que recorrió Manuel Jesús Arevalo Cáceres, aprista apasionado, que nació de Santiago de Cabo, histórico pueblo ubicado en la región La Libertad, el 15 de octubre de 1903. De hogar humilde, empezó a trabajar desde niño, primero en la hacienda Chip Toy, y luego, a los 13 años, en la hacienda Cartagena. A los 15 años, se trasladó a la hacienda Roma, como ayudante de mecánica, hasta que el año 1919, con sólo 16 años, fue a trabajar a la hacienda Casa Grande, como oficial de mecánica. Sus estrechices económicas no le permitieron estudiar. Se dice que cruzó sólo la primaria. Obstáculo que no lo detuvo en su apalosa búsqueda del conocimiento como autodidacta. Y esta pasión lo llevó a la política y al liderazgo. Con el tiempo y de la mano de su ímpetu político, se hizo amigo de Antenor Orrego, líder del Grupo Norte, al que pertenecían Víctor Raúl, César Vallejo, Alcides Espelusín y Américo Pérez Trevino, sobresalientes intelectuales y destacados apristas. A ella regresaba de su destierro en 1930. Y un día después, sí, un día después le encargó a Manuel Arevalo la Organización Regional del Norte. En 1931 es elegido constituyente. Sánchez Cerro, que gobernaba el país, clausuró el Congreso y deportó a los diputados apristas a Panamá. Arevalo fue uno de ellos. En 1933 regresó clandestinamente al Perú por la frontera norte y se encargó de reorganizar y potenciar el partido, al punto que Víctor Raúl, preso en el panóptico, lo declara su sucesor. El 2 de febrero de 1937 fue apresado con ayuda de un soplón infiltrado, sometido luego a ceras torturas. Jamás, jamás traicionó la causa y no delató en escondite en el que se encontraba el jefe aquí en Lima. Durante su traslado a la capital, los delincuentes, que lo tenían enmarrocado, es decir, en asesinarlo, el 15 de febrero de 1937 en las Papas de Colorado. Chico, pasaje solitario, ubicado entre Guarnay y Pativilca. Lugar en el que actualmente se encuentra la Cruz de Arevalo. Sí, la Cruz de Arevalo, que tuve el honor aprista de visitar para rendirle homenaje. Enterrado en una tumba clandestina en supe, insignes compañeros lograron rescatar sus restos y ponernos en manos de Víctor Raúl. Lamentablemente, en una arredada posterior de la policía, se apoderaron de ellos, desconociéndose hasta hoy su paradero final. Esta es la resella biográfica de Manuel Arevalo Cáceres, el obrero insólito, como lo llamó César Lévalo, ese mártir del aprismo, que nos legó un ejemplo de lealtad mística y fraternidad. Sentimientos que bien haríamos en cultivar como mayor homenaje a su memoria. Asistir a la Cruz de Arevalo, ¿no? Asistir a la Cruz de Arevalo cada 15 de febrero. ¡No basta! Sí, no basta. Debemos jurar ante su cruz, conservar y observar el legado místico de este compañero. Un aprista es hermano de otro aprista. Así lo demostró Manuel. Un compañero no denosta de otro compañero. En el aprismo no hay cabida para la traición. ¡No lo olvidemos nunca! Así termina el artículo Marco Antonio Arronari. Seguidamente, nos vamos a nuestra mesa redonda. En el editorial que consignamos en la presente edición, señalamos que la presidenta Dina Boruarte, atribuyéndose facultades que nadie le ha dado y no le corresponde, legalizó el vandalismo, atribuyéndole un derecho constitucional inexistente, sí, inexistente, el de la protesta pacífica. Este supuesto derecho no existe. El artículo 2, inciso 12, reconoce, sí, el derecho a la reunión pacífica y sin armas. El mismo que incluso puede delegarse por razones de seguridad. A respecto, en nuestra sección, pues, de vista a vista redonda, abordamos este trascendente sobre el vandalismo como expresión del izquierdismo. El vandalismo como expresión del izquierdismo. Con opinión de connotados especialistas quienes nos dan luces sobre este controversial y complejo tema. Tenemos a Boris Mauricio Mendoza, que es licenciado en ciencias políticas o estudios concluidos de maestría y políticas públicas. Un consumado politólogo. Él nos señala, el vandalismo es un mecanismo de destrucción que puede darse en cualquier situación. Tenemos acciones vandalistas por parte de grupos extremistas de derecha y de izquierda. Sería un grave error atribuir a una sola línea ideológica. Roberto Rodríguez Rabanal, sociólogo, estudioso de maestría y gestión pública. Dos veces decano nacional del Colegio de Sociólogos del Perú. Señala, sendero luminoso ya no existe. como organización. Fue derrotado política y militarmente con la captura de Arimael Guzmán en 1999. En base a un impecable trabajo de inteligencia del GEN y el liderazgo del general PNP, Ketín Vidal. Iner del Águila, politólogo, propulsor del Pacto Social, exdirector de la dirección Políticas, planes y evaluación del INDECI. Señala, debemos tener cuidado en este sobredimensionar a senderos luminosos y a los grupos que puedan sintonizar con su ideología. Debemos ser muy cautelosos, aterruquear, senderizar a la protesta y expresión que considero totalmente legítima y necesaria. En su opinión. Milton Conge, extracerra, economista, docente universitario y político peruano. Lamentablemente la factura va a ser muy alta en la ola de destrucción, que ha sido muy bien planificada. Cuenta con financiamiento de grupos poderosos como el minería informal, como el narcotráfico, vinculados a sendero. Caterina Ampuero Mesa, ex procuradora, ¿no? Es abogada penalista. Señala, lo importante es retomar la paz y la unidad de nuestro país, llegar a tomar acuerdos los cuales deben nacer de un diálogo entre representantes del pueblo con el ejecutivo y legislativo. Y ahora sí, apreciados televidentes, será hasta la próxima semana. Dios mediante. Y siempre recordando, Justo Medio no tiene fronteras. Muchas gracias. Gracias. Gracias.